Suena que la calle tiene algo que decirnos Que todo nos va bien para distraernos Apurando el tiempo, ignorando el reloj Suena que tengo a cantar y esperando a que vuelvas Pidiendo ojalá billetes de cincuenta Para dormirme escuchando tu voz Suena la canción que nos gustaba No duele a mal, pero estás tú Dio que no hacen falta más palabras Primero paz y luego luz Suena que no venden flores a partir de inmedia Que no te preocupes que yo hago la cena La próxima vez perdemos el bus Suena que te has confundido Dices que te quedas y lo decidimos tirando monedas Espero que al menos te acara y no cruz Suena la canción que nos gustaba No duele a mal, pero estás tú Dio que no hacen falta más palabras Primero paz y luego luz No duele a mal, pero estás tú 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 Gracias.